Atención y recordad que todavía podéis participar en el sorteazo de esta serie. Una pedazo de tablet con todos los emuladores y los mejores juegos de Pokémon. Y para participar, suscríbete a los dos canales, deja un likeazo y comenta en todos los capítulos. El ganador lo diremos al final de la serie. ¡Mucha suerte! Señores, tengo más sueño que un Slaco después de haber salido el 31 de ircime por la noche. Tengo muchos sueños, pero toca el capítulo de Pokémon Canto versus Loki. Así que con energía. Creo que he dejado toda la energía en el saludo, así que vamos. Ya, ya, es que me ha dado una pereza hablar así. ¡Tentucilla! Este juego es muy raro, este juego es muy raro y seguimos grabando y seguimos el tema de la hostia. Así que, en fin, dejadme la... Una perla, ¿vale? ¿Hay que hablar con los obreros estos o no? Nada, ya se nos ha abierto el camino, así que podemos avanzar. En fin. Lo más tonto que me hiciera para ganar. ¿Qué? Eres súper random. Ya, primer Pokémon de la ruta. ¿No qué haces, cabrón? Me lo he comido, pero da igual, voy a por el segundo, es muy malo. Pero vamos a ver, ¿eh? Tú esto de que seas lo que... Es que se me ha olvidado que salía en Pokémon aquí. Cállate. Venga, va. A por el primero de la ruta. Pues no, te espero... Me ha pillado una de los adiós. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitarle esto, porque esto no voy a usarlo nunca. Nunca con este Pokémon voy a utilizar este movimiento. Y vamos a empezar a cascar pedracas. Pedracas. ¡Primer! ¡Pokémon de ruta! Fuera. Vale. No lo quiero. No lo quiero. ¿Qué te ha salido? Es que... Un Krabi. Vale. Un momento. Ahora vamos a poner el segundo de los dos. Es que yo estoy combatiendo contra un pescador. Vale. Elifestorm. Y fuerísima. Venga, vamos, ¿eh? Venga. Primer Pokémon de la ruta es... Un... Vaya mojón. Vaya mojón que puede salir interesante de tener lo que creo que tiene, pero vaya. ¿Qué te ha salido? Dos. Joder. Un Shikin. Dos. Tres. Tentacul atrapado. Tentacul. Sí. Bueno. Bueno. Otro de veneno. Bueno, por lo menos, a ver. Un Tentacul en realidad está bastante bien. Así que... A ver, ojo, ¿eh? Que no es mal. No, no. Si no está mal. Pero yo quería algo más épico, tío. Es un Lapras, un... No sé, un... Sí, un Kyogre también, ¿eh? Un Kyogre también te pongo a ti, ¿eh? Te pongo un Kyogre, su majestad. Sí, please. Vale. Este querido Pokémon se va a llamar... Este Shikin. Se va a llamar Alfonso. Un saludazo, tío. Un saludazo a un suscriptor. Un saludazo, tío. Ahí está. Y este... Y tu Tentacul. Espérate. Ahí, que está haciendo una cosa. Se va a llamar Master Pixel. Un saludazo a Master Pixel. Que es un jefe que nos ha apoyado un montón en Twitter. Nos ha hecho unas cosas increíbles. Hostia. Me sale un Lumineon, tío. Hostia. A ver, no. En verdad un Lumineon. Tampoco es para tanto. Pero estoy pescando y salen cosas así más o menos curiosas. Por cierto. Por cierto. Hay que saludar también a un chaval, ¿vale? Que le ha tocado también en un cofre y eso. Es un chaval que... Eh... Tiene una gran trayectoria en toda la comunidad de Runhacking. Por haber traducido muchos juegos. Ahí. A CEO PokeGamer. Tío. Un saludazo, tío. Un saludazo. Ojo. Una meta guay. Vale. Un saludazo. Y espero que sigas trabajando. Espigo. Espero que sigas trabajando tan duro como... Que sigas trabajando. Que sigas trabajando ustedes en los suyos. Me cago en mis tips, pero ¿qué he encontrado? ¿Qué has encontrado? Un revivir de objeto oculto. Uy. Uy. ¡Ojo, ruta 20! Eso es lo que me ha salido salvaje, tío. Las rocas. Un puto Kingler. Pero si antes te ha salido un Krabi. Y ha dicho, un Krabi no lo quiero. Porque soy tonto a las 3 y media. A las 4 sigue siendo tonto. Venga. Vamos a pescar. Espera, ¿eh? Espérate. Que me ha salido... Espérate. ¿En qué ruta estás tú ya? Ruta 20. Avanza si sale... Estás en el agua también. Y ruta 20. ¿Le mete Brine? ¿Qué es, Dios? Eh... Salmuera. Hostia. O entrenadora. A fumar. Vale. No para de salirme Pokémon. ¡Un Mantine! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Te gusta Pokémon Mantine? Bueno. Venga, ruta 20. Espérate, espérate, Dios. ¡Hostias! ¡Hostias! Eso era ese troleo. Eso te juro por mi alma que era ese troleo. Te juro por mi estirpe que eso era ese troleo. ¿Qué ha pasado ahí? Ay, que me peta la orta, me peta la menor orta, te lo juro. Es que es ripeo. Es un puto Diugon. Le hago gigadrenado con Exeguto. Le dejo a literalmente un pixel de vida. Me mete rayo hielo... ¡Crítico! Y a tomar por culo Cipriano. ¡Ay, madre mía! Pero ¿y esto tan gratis por qué, tío? ¡Ay, madre mía! Además es una entrenadora que podría haber esquivado, tío, por la puta cara. ¡Ay, madre mía! Es que me peta el pecho. Pero ¿por qué soy tan pringao? Es que me peta el pecho. Pero ¿por qué cojones soy tan pringao? Has tenido mala suerte y es un rayo de lleno crítico. Pero ¿cómo te ha echado el suelo al dedo, tío? Pues no lo sé. Igual que tú te lo has tragado, a mí me lo ha echado el suelo. Espera, tío, te voy a estar asimilando. Te jodo de Dios. Te jodo de muy fuerte, tío. En verdad sí que me ha metido el crítico. O sea, el grito ha sido real. O sea, en plan, me ha dejado a 17 de vida. Que me he quedado cagao. Pero ha sido en plan de, voy a aprovechar para una que le pueda devolver. ¡Ay, Dios! Hijo de mala madre, has jugado con mi corazón, tío. Dios, es que he aprovechado el grito real para luego continuarla. Porque es que me la ha liado parda, te lo juro. Es que ha sonado como si tu madre hubiese... ...un incendio. Tío, qué mala sangre has tenido ahí, ¿eh? Has tenido mala sangre, tío. Sí, fúzame que tú... Ahora sí, por el primero. Vaya mojón que no quiero. Vaya mojón eterno. Es un... Has capturado a Seekin, ¿no? Sí Malísima Y el Pokémon es su... Segundo De la ruta es... Vale, no cuenta Tentacool Segundo de la ruta es... Hostias ¿En serio? Bueno ¡Luminium! ¡Tentacruel! Vale Bueno Dos Y dos ¿En serio? Un puto ¿Vas a capturar a Tentacruel, Dios? ¿Qué hago? ¿No capturo? Usa la caña Surfea Enz, que es el segundo Tentacruel no te cuenta, Enz Tentacool, no Tentacruel, sí Pero que puede... Que no se te cuenta como que va a un de ruta Enz ¿Tiene la pre-evolución? Enz, tengo la pre Pero no tengo a Tentacruel Como no lo tengo O sea, si pasa al revés Si yo tengo a Tentacool y Tentacruel registrado Porque tuve un Tentacool y lo evolucioné Sale la Pokeball ¿Sabes? Quiere decir que lo he tenido en la Pokélex No cuenta Pero si es alguien que no tengo Sí que cuenta Así que me jodo Que no, tío Que sí Que yo no he tenido en mi puta vida un Chinchou Desgraciado Y capture un Lantus Tú tienes un Tentacool Pero vamos a ver Enz, entonces el que hizo mal la norma eres tú, cabrón Como que Vamos a ver Enz Enz Es tan sencillo como ¿Lo has tenido en la puta Pokélex registrado? Sí o no Si la respuesta es sí Puedes saltártelo Si la respuesta es no Te cuenta como derruta No, realmente Ya está ¿Dónde le ven la dificultad? ¿Te lo explico como los nenes? Yo te voy sin Chou o alante Te salió el Antun directamente Enz Bueno, claro Te has quedado con los Pokémon repetidos Buenísimo En fin Este pequeño bicho se va a llamar Gega el crack Va a tener el motecito de este pequeño Luminium Ojo, que puede ser un Pokémon ahí Que suporte Tal He visto un movimiento interesante que ha tenido Bueno Un saludazo al suscriptor Gega Y este querido Tentacool se va a llamar Dilan Dilan36 De los comentarios de YouTube Del último vídeo Un saludazo a Dilan Dilan Ahí está Bola Bueno, lo bueno es que puedo elegir Entre Dilan y Pixel Y Master Pixel A ver cuál tiene mejor naturaleza Y toda la historia Hombre Ojo, entrenador Enz ¿Qué? ¿Un lane 1? ¿What? Vale Eh, se puede entrar dentro De la cueva a capturar también Hostia, es verdad Es más, yo estoy dentro ya Te espero Vale Sí, Foam Island ¿Cómo? Vale Vamos para allá Primero De la ruta Mojón A ver, Mojón, Mojón no es Primer Pokémon De la ruta Eh, su No No lo quiero No lo quiero No lo quiero y cuidado No lo quiero y me puedo arrepentir Yo igual Me puedo arrepentir Vamos para allá Y me puedo arrepentir Segundo De la ruta Es Bueno, pues me lo quedo ¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido a ti? ¿Qué te ha salido a ti? Eh... ¿Qué te ha salido? Uno Dos ¿Qué te ha salido a ti? Tres Bueno Capturado Snorum ¡Ojo! ¿Qué desgraciado? ¿Y no te lo querías quedar? ¿Sabes lo que hubiese preferido sinceramente? ¿Qué? La pre-evolución de Bombasnow Snobber Bueno A mí me ha salido un SEAL Ese Dugon que casi destruye mi exegundo No es malo, sí No está mal Bueno Este querido Pokémon Yo hubiese preferido Al Snobber Ya tiene los motes, desgraciado No ¿Y para qué dice este querido Pokémon? O sea, sí Sí, sí que lo tengo ¿Sí? Uno de YouTube y uno de Twitter tengo Para mí, uno, Dios Ese es el motel oficial ¿Por qué te quejas así de tu trabajo? Ayer leí uno que me hizo mucha gracia Pero yo no puedo ponerse Pero es que me hacen gracia ¿Cuál? Ambulancio Por la cara se me va Ambulancio ¡Puede ser verdad! Pero me da cosa Me da cosa Porque la gente Que se haga multi Cuenta Va a ponerse nombre random Es pero es gracioso Ponle tu ambulancia El tuyo Ponle tu ambulancia El tuyo Ambulancio Policío No puede ser Imagina el super épico ¡Adelante ambulancio! Este pequeño snor un futuro Gleili Se va a llamar Manu TK Un saludazo al seguidor de Twitter Un saludazo tío ¿Cómo se va a llamar El tuyo Dios? Este pequeño snor Que va a ser un gran Nugong Se va a llamar Ambulancio Que va a ser Quien lleve A todos tus Pokémon Al hospital El ponte a la guerra Ahora mismo Pero inmediatamente Ha sido bueno Dios Esa ofensa Hacia los suscriptores Que has dicho Ese intento de risa Ha sido buenísimo Ha sido horrible Ambulancia Yo sinceramente Oficialmente Ojo lo que va a salir Ahora mismo Tú ve lo que Tú ve lo que Estaba esperando tío Tú ve lo que Me ha salido Ahora mismo tío Un puto Pirateswine ¿Qué dices? Hostia un puto Mamoswine Como un traba Un putísimo Sediento de sangre Mamoswine Dios Me ha salido Ahora un Psyduck Que no me gusta No Psyduck Que es culo Slowpoke Me ha salido El primero Que no lo quería Ojo en verdad Tío Me puede hacer cobertura Hostia un Zubat No Zubat no renta Dios ¿Quieres que investiguemos Las islas a estas? Quizá más adelante Uy Bugueada Pues si quizá Más adelante Nos vamos Más salido Un Sill Así que tampoco Nada interesante Nada de otro mundo Enz Enz ¿Qué? Creo que no hay Otro camino Que explorar las islas ¡Ojo Enz! Articur no está Estamos intentando Avanzar por lo de Ciudad Verde y tal Y no hay manera Pero no hemos probado Un acceso Totalmente distinto ¿Cuál? Vuela La entrada De la calle Victoria ¿Vas a querer ir Al monte plateado? No se puede Todavía Enz No sé ¿Qué me estás contando? Pero si entras Estás a chico Allí Enz Espera Aquí se va A canto Pero este paso Está bloqueado No se puede Entonces no tiene sentido Enz Entonces hay que Investigar las islas Es que no hay Otro camino ¿Dónde vamos? Vamos a investigar Las islas A ver qué encontramos A ver si hay un evento En todas las islas Es que te juro Te juro que estoy perdido Ahora mismo O sea Es que no hay Otro camino más No le hemos saltado Nada del Team Rocket Ni nada Que yo sepa Le quito El Shagizar Flavish Y le pongo Vamos a hacer una cosa Voy a ponerme un Pokémon Para hacer fuerza y tal Vamos a ver Cómo nos han salido Nuestros amigos Este querido y maravilloso Tentacool Tiene Buen ataque Mala defensa Bueno Bueno Puedes pegar a lo mejor Este tiene buena defensa Mala defensa especial Y luego tenemos a Ambulancio Con buena defensa Mala defensa especial Pues bastante normalitos Pero bueno Es hay trainers aquí Sí Aquí había trainers A ver Rocketman Este no puedo aprender Vale Vamos con Cebacun Que tiene Si Si que había trainers aquí Dios Hola chaval Que niveles Cuidado Vale Vamos a dejar esto aquí Es WeBaila65 ¿Qué dices? No puede Me cago en top Necesito fuerza Cracks Clodister Clodister ¿Tú tienes la señal fuerza? Dios A Charizard Así Le he quitado Enviteignio Por ponerse Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Buenísima Uy lo que me quiere sacar Cuidado Hostia que le hago yo a esto Please ¿Cómo hubiese entrado Este Pokémon? ¿Cómo hubiese entrado Por mi remadre? ¿Qué? Me llama Erika Ya a mí también Es un World Ring Ostras Cómo entraba Entraba hiper duro ¿Eh? Ese eso está loco Es un entrada bastante fresco Un Divo Que pesado con los Pokémon de agua Tío Que comparten tan bien ¿Qué ha hecho? 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 Ahora me hace mucho daño Le pegó esto Me como una entrenadora Tío No avanto No avanto Hostia Flapras ¿Dónde estás metido? Estoy yendo Es que había volado Hostia Un día a dos Venga Los hoy son A ver Ventisca Y me congela Trueno ¿Pero what? Critical Un Jinx Bueno Vamos a ver Vamos Fuera Ice Beam Vale Neutro Vamos con Outrage Fuera Amilotic Hostia Hay entrenadores Que tienen Pokémon Tochos Ya lo sé Tío Ya lo sé Tío Hay que tener cuidado En verdad que tener cuidado Porque si estos Pokémon Están a este nivel aquí Hoy la MT Que he encontrado ¿Cuál? Rayo Hielo Oh shit ¿Algron puede aprender rayo y hielo? Algron puede aprender Sí Es como Raidon Puede aprender Es un Sealeo salvaje Ese era un puto Ese era un puto wall Ray James Ya Te juro Es eso Por mi alma Que estaba loco Vale Vale Por aquí Pokémon Grif Cloud ¿Eso qué es? ¿Ahora salió? Ah vale Nada Malísima No Un objeto Un snissel No me lo puedo creer Tío Enz ¿Qué? 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 Enz Estoy en el gimnasio de Blaine ¿Cómo? ¿Cómo? Enz Estoy en el gimnasio de Blaine ¿Cómo? No puede ser No puede ser Enz El gimnasio de Blaine Está en la cueva ¿En qué cueva? ¿Dónde estamos? No me lo puedo creer Acabo de flipar muy fuerte No me lo puedo creer Los entrenadores Que estamos luchando Ahora son los chúbitos de Blaine No No Oirás la música Del gimnasio Enz En la Estás bajando ¿Verdad? En la primera planta De todas Si tiras a la derecha Del todo Llegas A Llegas a una especie De escalera Hacia la derecha De hielo No una escalera De estas de palos De las de hielo En plan Como de normal Natural de la montaña Si Vale Si subes Y subes La siguiente escalera Estás en el gimnasio Pero What the fuck Es eso Tío No entiendo No lo entiendo Dios Yo voy a explorar La cueva A ver un poco más En el próximo episodio Se viene gimnasio otra vez Vale Yo también estoy aquí Pero Yo estoy explorando Ahora un poco Pero eso Que bien Flipando Flipandísimo Grip Cloud Es el que he cogido Yo Es un poco mierda Que raro A ver Claro Como una entrenadora Por fuera Tú has salido Por la parte de la izquierda ¿Verdad? Como por la izquierda ¿Cuándo? En plan Tú has salido Por la parte de la derecha Del gimnasio Donde hay una entrenadora Que tiene un kill Y un torterra ¿Dónde? Es que yo no estoy Combatiendo contra los del gimnasio Es que yo no estoy Luchando contra el gimnasio Que he salido Por la Por la Parte de abajo Es que yo no he salido Porque estábamos Explorando la cueva Estoy en la isla de Galera ¿Ya? Esto es muy random ¿Una parte de la isla Una parte de la isla De espuma Conectaba con la otra Isla de espuma? A ver Mira mi madre Dios Un delivir Vale A ver Esto Esto para acá Es Está aquí Gary Acabo de hacer un puzzle enorme Por una puta perla Es Si tiras Para la parte De la izquierda Ha sido por un sitio Totalmente diferente Dios Es que me he perdido Si tiras Para la parte De la izquierda Del todo Yo he explorado Gran parte De la cueva Vale Hasta la zona Que tiene agua Si Hay varias zonas Que tienen agua Y conectan Y tienen varios objetos Hostias Es Articuno No puedo estar ya No he llegado aún Pero lo acabo de ver Es Es Articuno Este articuno Es Es Concluso Y captura Como un puto demonio Enz Voy para allá Como un demonio Te lo juro Que voy para allá Como una asesciente Loca Ahora la cuestión es ¿Algo la warrite Y no te espero? No, 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 no Eso no se vale Enz Es un putísimo Articuno Loco Enz Espérate que voy para allá Esto es lo más random Enz Estoy ¿Dónde está él? Gente Después de este cortecito Nos plantamos Anticuno Un Pokémon tipo Y el volador Que puede entrar En cualquier equipo Como quiera Enz Y este Si que entra Literalmente Fresquísimo Esta sí está Se tiene gracia Esto ha estado bien Joder Esto ha estado bien Esto ha estado muy bien Esto ha estado muy bien Como bien va a estar Las normas que ponemos Nosotros dos Para el siguiente combate Es decir Para el siguiente combate Que va a ser El de la Articuno No se puede utilizar Ni la Master Ball Ni Veloc Ball Ni Veloc Ball De la Guarra Plan A la serra pura tradicional Ultra Ball Todas las que quieras Intentar pegarle un poquito Tal Lo típico En el próximo episodio Nada Nada De Ultra Ball De Master Ball Esto no es un peda Me lo tijera El primero Que registre A este ser Del averno Infernico Se lo queda Dios Se viene Dios Se viene Ven Desktop Todo CSS De La De la Queersch Örni